Bueno, pues muchas gracias, Nuria. Cuando ayer estaba terminando la presentación, entre la noche y esta mañana, iba pensando en el discurso que íbamos a tener hoy aquí en el seminario, pensaba cómo condenso siete años de programa educativo en media hora para que puedan entender la estructura, el impacto y todo el engranaje, todos los equipos de personas, recursos, todo lo que nos ha obligado a aprender los que formábamos parte del programa. Y pues haciéndole caso a Javi Pérez, pues dije, ¿cómo se cuentan las historias? Pues desde el principio, ¿no? Desde el origen. No os voy a torturar. Pero bueno, el programa educativo, deporte inclusivo en la escuela, cuando surge en el 2012, la cátedra, que inicialmente era un centro, que eso la gente no lo sabe, éramos un código de proyecto dentro de la OTT en la Universidad Politécnica de Madrid. Y creo que en el mejor de los sueños de Javier y de todo el equipo, pues nunca pensamos que un día ni el programa ni el centro se fueran a convertir en una cátedra de estudios. Ni que el programa, cuando se diseñó, pues iba a tener siete ediciones posteriores. El programa tiene un carácter igual, el mismo carácter que tiene el CEDI, con cuatro líneas fundamentales que lo componen. La investigación, todo lo que hacemos siempre está presente en la investigación, en el programa educativo también. Luego os contaré pinceladas. Una línea muy importante de formación, porque es un programa educativo pensado para el profe de educación física. La parte de actividad, una transferencia a la práctica real, pura, porque somos, antes que investigadores, somos profesores de educación física y lo que hacemos tenemos que llevarlo a la práctica. Cuando hablamos de investigación yo siempre digo lo mismo. Muchas veces es un ensayo-error, ensayo-cierto. Cuando hacemos cosas por primera vez, como nos pasaba nosotros cuando se diseñó el programa educativo, no sabíamos si lo que nosotros teníamos en la mente y volcábamos en un papel. Luego, cuando se llevara a la práctica, iba a funcionar. No. Por eso el programa tiene una carga de investigación, evaluación tan potente. La línea de publicaciones y difusión, porque no tiene sentido que lo que hagamos nos lo que demos para nosotros como nuestro tesoro, ¿no? Cuanto más gente forme parte de él, más gente pueda compartirlo y pueda sumar, mejor. Y una última línea que inicialmente en el programa, tanto hay un paralelismo, ni en el programa ni en la cátedra, se pensó a priori, que era la parte de asesoramiento y redes de trabajo, pues al final el programa ha tenido también esa línea que nos ha permitido trabajar en colaboración y asesoramiento con otras entidades. Como veis, las dos únicas imágenes que hay ahí, la primera es el del programa, que era un programa en libro, pensad que estábamos en el 2012. La última imagen es un pantallazo de la plataforma, porque actualmente el programa ya tiene una transformación digital. Y os voy a contar más allá de todo el programa en sí, para que veáis ese proceso, cómo hemos ido llegando a este punto. Puede ser que muchos de vosotros estéis ya en proyectos, en programas, o simplemente tengáis ideas y lo que os voy contando os sirva, pues para encender una luz o ver un poco, bueno, pues cómo lo hemos hecho nosotros, puede ser que os ayude. El diseño del programa, no os preocupéis, no vamos a entrar en revisiones bibliográficas, nada de eso, pero sí que me gustaría que entendieseis la estructura sólida, fundamentada en evidencia científica que tiene el programa. ¿Por qué? Porque no, muchas veces digo, nosotros no, dentro de nuestra locura, no éramos tres, cuatro, cinco, diez locos diseñando un programa. Hicimos una revisión bibliográfica durante más de un año y medio, vimos a nivel internacional qué se estaba haciendo, y bueno, una de las grandes conclusiones fue que cada uno hacía lo que podía, o lo que creía que podía funcionar, pero que los programas educativos son muy distintos y es muy difícil comparar entre sí los resultados. ¿Por qué? Pues por ejemplo, pues porque difieren en los objetivos, nosotros finalmente decidimos que nuestros objetivos iban a estar enfocados al profe de educación física, pero también al alumnado, tanto con como sin discapacidad. ¿Qué modelo teórico íbamos a utilizar? Pues después de estar viendo dijimos, bueno, pues la teoría del comportamiento planificado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un programa que ayude a formar creencias y que esas creencias acaben formando actitudes. Para eso necesitamos un modelo teórico, que era esa teoría. La teoría del contacto, ¿por qué? La teoría del contacto tiene unos postulados que nosotros queríamos utilizar para fomentar el trabajo entre personas con y sin discapacidad. La frecuencia, aquí cada intervención era de un día, tres días, cuatro meses. Entonces, queríamos salir de la dinámica de programas educativos que fueran puntuales porque queríamos dar una estructura sólida, constante y continua para el profe de educación física. ¿Qué estrategias utilizamos? Pues finalmente nosotros decidimos utilizar tres estrategias combinadas, que luego os las contaré, pero bueno, a nivel internacional, pues uno hace una información, otro simulación, otro es persuasión. ¿Hacia qué tipo de discapacidad nos vamos a dirigir? ¿Vamos a focalizarnos sólo en una? ¿Queremos trabajar varias? ¿Cómo vamos a hacer la selección? ¿La tipología de centros? Y luego los contenidos. Podríamos haberlo hecho con talleres de escritura, ¿no? O de cocina, pero nosotros éramos profes de educación física, así que nuestro contenido tenía que ser el deporte. Y en concreto el deporte adaptado, planteado con una metodología inclusiva. Los objetivos siempre los tuvimos muy claros, que era principalmente, queríamos propiciar una práctica deportiva inclusiva en el ámbito de la educación física, queríamos apoyarnos en el deporte adaptado y por tanto promocionar, siempre con metodología inclusiva, y finalmente queríamos concienciar. Y concienciar no sólo al profe de educación física, sino también a ese alumno sin discapacidad que forma parte de las clases y que muchas veces nos dicen, pero bueno, pero lo que queréis no es incluir al alumno que tiene discapacidad, sí, sí, claro, pero es que ese alumno que no la tiene, en un futuro será un profesional. Y lo que buscamos es una interacción entre personas con discapacidad que necesitan de personas sensibilizadas y concienciadas. Finalmente, este es el diseño al que llegamos. Y bueno, pues veis, nosotros utilizamos tres estrategias, información, simulación y contacto directo. Las combinamos en forma de acciones, charlas de deportistas paralímpicos, gracias al Comité Paralímpico Español, que en esta andadura desde el 2012 siempre nos ha acompañado y nunca ha dudado en ello. Y materializamos todas esas estrategias científicas en acciones, y esas acciones las pautamos en fases. Actualmente, por la propia evolución del programa, que ahora os cuento, pues no trabajamos en esas mismas fases, pero sí en esas acciones. 2012, pues ¿qué hacemos? Sacamos un libro. Y el libro son propuestas de unidades didácticas por ciclo con una serie de contenidos, como el grupo experto de metodología, educación física, actividad física adaptada, consideraban que eran los contenidos más propicios para esas etapas. Aquí tenéis los contenidos que tenemos actualmente. Inicialmente empezamos con 11 modalidades deportivas, planteadas inclusivas. Hoy por hoy estamos en 21. Así es como ahora aparecen en la plataforma, que luego trastearemos un poco. Y bueno, pues, algunas de las modalidades, como por ejemplo puede ser rugby. Cuando entras en ella tienes rugby en silla, es rugby para discapacidad intelectual. Igual ocurre con baloncesto. O en el caso de judo, que es para discapacidad visual y lesión medular son diferentes. Pues, ¿qué recursos didácticos utiliza el programa? Pues el lenguaje que utilizamos los profes, ¿no? Pues tareas, fichas con contenido teórico para el profe, de ahí extraemos unas fichas para el alumnado, cuestionarios evaluativos, y luego los recursos audiovisuales, que hay de dos tipos. Un vídeo de introducción del deporte, esta estructura la tienen todas y cada una de las modalidades, y un vídeo ejemplificativo de tres tareas que se consideraban que podían ser igual las más complicadas de llevar a la práctica y que necesitaban, pues, de ese apoyo visual. Los recursos materiales, que al final son el gran condicionante, ¿no?, de cuando llevamos contenidos a la práctica. Pues, aunque esto también ha ido evolucionando en el programa, durante las primeras ediciones, gracias a que teníamos apoyo y recursos económicos, hemos podido donar material a los centros educativos que participaban en el programa. ¿Por qué? Porque queríamos que luego el programa continuase sin necesidad de depender estrictamente de nuestro material. Hay dos tipos de material, el que donábamos al centro, que eran, pues, por más bajo coste económico, como pueden ser antifaces, pelotas de golbol, o balones de fútbol cinco ciegos, entre otros, y luego un material que por coste, pues, solo podía ser prestado, que eran diez sillas de ruedas y dos juegos de bocha. Todo se planificaba. Claro, paralelamente a esta implementación en el programa, se da una parte de investigación, con lo cual nosotros el programa lo tenemos pautado y planificado dentro de un calendario, de manera que sabemos en cada centro qué va a trabajar cada profe de educación física en cuanto a contenido y en cuanto al curso. De manera que siempre hemos sabido, hemos tenido totalmente controlado para poder luego medir efectos. Nuestros colaboradores, pues, esto no tiene sentido, ¿no?, hacerlo solo. No tenía sentido que si vamos a promocionar deporte adaptado y paralímpico, no contásemos con las instituciones abanderadas del deporte. Bien, pues, ahí tenemos un Consejo Superior de Deportes, un Comité Paralímpico Español, por supuesto, las Federaciones del Deporte Adaptado. Por suerte, ya tenemos, inicialmente no estaban todos esos logos ahí, por suerte, ahora ya tenemos Federaciones Unideportivas que apoyan al programa. Y os pongo algunos ejemplos que han sido hitos este último año de edición del programa. Como puede ser, pues, que la Comunidad de Madrid por primera vez ha apoyado el programa educativo no solo dándole difusión en todos los centros educativos de la comunidad, sino que además nos ha apoyado con recursos materiales que iban a los centros, por ejemplo. O Down España, que sin ser una entidad propiamente ligada al deporte, trabaja en la integración social y el fomento del empleo de personas con síndrome de Down, entendía que el deporte inclusivo era una herramienta fundamental para ellos de transferencia a las personas con síndrome de Down. Ya tienen su propia sección de deporte inclusivo, que tenemos el placer de poder colaborar con ellos. Y además este año han apoyado económicamente para el desarrollo de contenidos, como puede ser el rugby para discapacidad intelectual, que ya forma parte del programa. O, por ejemplo, FESBA, la Federación Española de Badminton, que dentro de su programa de promoción del badminton a nivel nacional, la parte del badminton inclusivo es la del programa educativo. ¿Por qué llegamos a esta versión del 10.2.0? Pues porque al final los programas, nosotros siempre decimos que son seres vivos, van creciendo y tú no sabes para dónde se van a ir derivando. Después de cinco ediciones, socialmente había cambiado tanto la perspectiva del deporte y la discapacidad y la discapacidad en tan poco tiempo que el programa pedía expandirse, pedía abrirse. Principalmente empezaron a demandarnos esos contenidos que estaban focalizados solo para el ámbito educativo y contextualizados en un currículum de educación física, empezamos a tener esa demanda desde otras instituciones, del deporte, federaciones, con lo cual seguir hablando un lenguaje educativo no encajaba con ese tipo de institución pero sí el contenido. Con lo cual le dimos una vuelta para salir de objetivos puramente conceptuales, procedimentales, actitudinales, competencias para hablar de tareas planteadas por niveles. Un nivel de iniciación, uno de progresión y uno de perfeccionamiento. El profe de educación física se lo lleva a su terreno pero cuando hablamos de un técnico deportivo o un entrenador también tiene la posibilidad de poder encajarlo en el suyo. Llegaba un momento que teníamos una creciente demanda de centros educativos. Habíamos dado visibilidad al programa, había cada vez más centros a nivel nacional que nos conocían, era imposible poder atender una demanda a través de un libro y con una estructura tal y cual la teníamos plantada en las primeras ediciones. Además, ahora os lo enseñaré qué hacíamos con los centros educativos que ya habían participado en el programa. No estaban al mismo nivel que los centros que se incorporaban nuevos. Entonces, había que darle una pensada. La necesidad continua de estar actualizando contenidos, ¿por qué? Pues porque en el libro Deporte Invisión en la Escuela aparecen 11 modalidades hasta llegar a 21, ¿cómo hacíamos? Íbamos sacando un libro cada seis meses, cada año y luego la propia sostenibilidad del programa. Pues al final la tendencia es que los centros educativos, los clubes, las entidades que quieran trabajar en el ámbito del deporte inclusivo no dependan del programa. Puedan hacer un programa sostenible de manera lo más independiente posible a nosotros. Y no nos quedó más remedio que dar el salto a esa transformación digital. Actualmente pues el programa la gran herramienta sobre la que se centra es la plataforma Deporte Inclusivo en la Escuela. Voy a ver si me permite no me va a permitir acceder desde aquí. Os enseño la plataforma. La plataforma tiene dos partes, una privada y una pública. La parte pública bueno pues en qué consiste el programa, quiénes somos, quiénes son los expertos que están detrás de cada una de las modalidades, características, formas de participación, deportes, las noticias principales que vamos sacando sobre el programa y el contacto. Y luego como veis en la esquina superior derecha nosotros para poder acceder a todo el material damos una clave de acceso a los usuarios donde pueden acceder a los vídeos, tareas, componer sesiones y eso lo damos de manera totalmente particular, no es tan abierto aunque no tiene ningún coste económico por supuesto pero bueno sí queremos que el programa pues más o menos tener un cierto control de quién accede al material y el uso que se le va a dar. Luego en la parte del workshop os enseñaré cómo podemos componer sesiones. Puedes ir viendo todas las tareas de todas las modalidades deportivas y vas arrastrando la tarea la compones en una columna y te descargas un PDF con lo cual para el profe de educación física es ideal. Nosotros preguntábamos ¿qué es lo mejor que nos puede pasar como profe de educación física? Tardar poco en hacer una sesión. Bueno pues esto es añadir, 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 añadir descargar 15 minutos media hora 10 lo que quieras se te va guardando en tu sesión luego puedes ir modificándola y era una herramienta que bueno que además de ser una herramienta de práctica real el uso diario pues te lo facilitaba. Al nivel de implementación el programa nos obligaba conforme iba evolucionando a pues a intentar tener un diseño casi casi individualizado para los centros educativos después de de muchas 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 vueltas y bueno pues creímos que están en las cuatro modalidades que igual podían encajar a todas las formas de participación. podíamos tener una modalidad en las cuales se encontraran todos los centros veteranos que nosotros le llamamos los centros de los 5 o 6 ediciones anteriores con sus diferentes características una modalidad que es el día 2 que son los centros nuevos que se incorporan al programa pero que son de la comunidad de Madrid el día 3 que son los que son nuevos pero que son fuera de la comunidad de Madrid porque ya llevamos cuatro ediciones trabajando a nivel internacional y la última modalidad la del día 4 que podía ser ese diseño para centro educativo o entidad que no puede formar parte del programa íntegro pero que sí que quiere empezar a hacer acciones puntuales las acciones del programa antes estaban pautadas por fases ¿qué ocurría? pues que al avanzar el programa esas fases muchas veces ya con ese tipo de modalidades no encajaba dijimos vale pues esas fases las vamos a cambiar y vamos a hacer acciones de manera que dependiendo de la modalidad deportiva en la que participes te incluya o no una serie de acciones que tengan sentido con la implementación del programa en tu centro en tu entidad de esta manera pues pueden elegir desde acceso a plataforma jornada evento parte de formación presencial o online el préstamo de material y demás claro lo que os comentaba anteriormente el programa que surge para atender una demanda muy específica del profe de educación física de repente empieza a tener una transferencia a otros contextos de manera que nos vemos pues igual dando una formación en una comunidad o en un ayuntamiento para técnicos deportivos municipales por ejemplo como puede ser un CETIF un CRIP de las Acacias asesoramiento a clubes deportivos el año pasado fue hito histórico que en los campeonatos en edad escolar los CESA del Consejo Superior de Deportes por primera vez en la historia sale una convocatoria inclusiva pues bueno pues fundamentándonos y apoyándonos en los contenidos del programa podemos ir dando asesoramiento a esas federaciones a esos clubes que quieren empezar a trabajar esos procesos de inclusión y bueno y no saben cómo para terminar muy brevemente yo siempre lo digo a los alumnos cuando estamos con compañeros no tiene sentido no evaluar cuando trabajamos en intervenciones tenemos que saber qué efecto tiene porque tenemos que saber qué es lo que funciona para repetirlo y qué no funciona para seguir trabajando en ello muy brevemente la carga de investigación del programa pues desde el 2012 empezamos a medir el impacto del programa actitud autoeficacia por ejemplo en el profe de educación física autoestima y autoconcepto en el caso de alumnos con discapacidad alumnos sin discapacidad pues la actitud la actitud hacia el juego operativo con compañeros con discapacidad y una serie de herramientas que bien una la utilizamos tal cual estaban publicadas otra tuvimos que validar y adaptar y otra la diseñamos nosotros en el caso por ejemplo anecdótico del diario del profesor que a priori era una herramienta pues de una metodología muy cualitativa y que no creíamos que iba a coger tanto peso en la investigación ha sido la herramienta que nos ha permitido luego analizar barreras y facilitadores en la práctica deportiva inclusiva en educación física y que luego además nos ha permitido saber cómo implementar ciertos contenidos en las sesiones desde la perspectiva del profe actualmente estamos en otra línea de investigación más enfocada a necesidades psicológicas básicas estilos de enseñanza tanto en alumnos con y sin discapacidad como en el profesorado de educación física para terminar pues al final necesitas dar visibilidad a lo que haces y en el contexto del programa pues se han llevado a cabo una tesis doctoral 9 trabajos fin de máster de formación de profesorado y de investigación 11 TFGs 2 libros 14 capítulos de libro y 6 artículos científicos muy rápido porque sé que ya no tengo tiempo los trabajos fin de grado y fin de máster nos sirven para conocer opiniones percepciones y realidades que igual en sí mismas no tienen peso como investigación pero que nos ayudan a mejorar el programa y por tanto la realidad educativa ¿otras acciones? pues nosotros nos apoyamos muchísimo en el alumnado de grado de ciencias del deporte y el alumnado de máster tanto para el apoyo en los eventos deportivos inclusivos diseños apoyándonos en su experiencia revisión de recursos o para la aplicación de metodologías nuevas como puede ser el aprendizaje y servicio los indicadores a día de hoy de participación casi 23 3.000 alumnos sin discapacidad casi 325 profes y 850 alumnos con discapacidad este es el uso de la plataforma que si os queréis os lo puedo contar a lo largo de estos dos días a los que os apetezca para ver un poco esa usabilidad y para dónde van los tiros la plataforma nos dice mucho qué contenido se descarga más del profe de educación física que es lo que más le interesa con lo cual nos sirve de cara a líneas futuras los premios actuales que ha recibido el programa el último me gustaría destacaros el 7 estrellas de la comunidad de Madrid y nada más y muchas gracias por escucharme y estoy a vuestra disposición entre hoy y mañana lo que necesitéis muchas gracias muchas gracias 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 gracias